de la ciudad de San Juan de la Pobladores del distrito de Pichari en el valle de los ríos Zapur y Maquillene pasaron un gran susto luego de quedar atrapados por varias horas y en medio de las torrentosas aguas del río Pichari cuando intentaban recoger leña en la zona. Como 30 personas de los cuales los demás ya con las cruces han pasado y yo me quedé por la señora más que nada. Ante la desesperación y el llamado de emergencia de los pobladores de la zona se hizo necesaria la intervención de un helicóptero del ejército peruano quienes tras peligrosas maniobras de rescate lograron poner a buen resguardo a la familia quien por descuido pusieron sus vidas en peligro. Mejor nos quedamos cuando baje el río ya después ya vamos a ir diciendo nos hemos quedado en esta zona. Ante esta situación y con la voluntad de prevenir similares incidentes uno de los rescatistas recomendó a los pobladores tomar las precauciones y no exponerse al peligro. La población tiene que tomar sus precauciones no pueden estar también arriesgándose de esa manera. Entre tanto los cientos de pobladores de San Juan de la Frontera quienes fueron afectados por las inundaciones producto de la crecida del río Pichari continúan a la espera de la ayuda de las autoridades regionales y nacionales. Y situación similar se vive en Chimbote. Las fuertes precipitaciones inundaron las viviendas de diversos sectores de dicha ciudad pesquera. Los vecinos solicitaron asistencia de defensa civil y de las autoridades locales. Las lluvias afectan el norte peruano. Chimbote no es la excepción. Las precipitaciones afectaron el distrito de Coixco ubicado a unos 10 minutos de Chimbote. Los vecinos afectados se vieron obligados a trabajar para retirar el agua de sus casas. El temporal ocasionó además el colapso de los buzones de desagüe, lo cual generó que las aguas servidas invadan casas. Incluso el techo de una vivienda, felizmente desocupada días atrás, se desplomó producto de la humedad. En tanto, la plaza de armas de Coixco también resultó afectada por la lluvia. Los vecinos llamaron a las autoridades municipales y a defensa civil para que les brinden el apoyo por las posibles enfermedades que conlleven las aguas estancadas en Chimbote. Y pasamos ahora a otras noticias. En Ayacucho, el técnico de la Policía Nacional, Richard Ortega Quispe, se entregó a la comisaría local a fin de ser procesado por indisciplina. El efectivo protestó públicamente por los bajos salarios en su institución, además de sumarse a un paro que se acatará el próximo 5 de abril. Acompañado por el dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, los secretarios generales de SUTE Regional y Provincial, el técnico de la Policía Nacional, Richard Ortega Quispe, conocido como Rumimaki, se puso a disposición de su comando. El efectivo, que se adjudica a la presidencia de un sindicato de policías, señaló que gana un sueldo de hambre y tiene que sacrificar su día de franco para mantener a su familia, por lo que cuestionó los niveles de salario en el gobierno. Ortega Quispe indicó que fue separado temporalmente del cargo que ocupaba y será removido hacia la comisaría de Carmen Alto, ello hasta el término de las investigaciones administrativas a la que está sometido. En Juliaca, vecinos de la urbanización Santa Cruz protestaron contra la proliferación de antenas de medios de comunicación, las cuales, según indicaron, se han instalado sin los permisos respectivos. Vecinos de la urbanización residencial Santa Cruz de Juliaca se reunieron en la cima del cerro del mismo nombre para protestar contra la instalación clandestina de varias antenas de medios de comunicación. Pobladores señalaron que algunas personas inescrupulosas vienen instalando antenas de manera ilegal y sin autorización alguna, hecho que ha perjudicado sobre todo la reforestación de la zona, dando también de que los árboles sembrados fueron cortados. El malestar más que todo es en los niños, las personas de tercera edad y aparte de eso, ya no entran canales de televisión de otras y prácticamente simplemente un canal empezaba a topar en toda la zona. Y por otro lado, de todas maneras, nuestro cerro es patrimonio de la ciudad de Juliaca y quisiéramos que nuestros arbolitos todos sean respetados, porque es parte, como pulmón, que pertenece a cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad de Juliaca. Reiteradas ocasiones, los pobladores solicitaron a la Fiscalía del Medio Ambiente y del Municipio y al Instituto Nacional de Cultura que se prohíba la instalación de antenas, sobre todo porque el Cerro Santa Cruz es patrimonio de la nación. Este área verde prácticamente está siendo invadido. Y este área verde, al menos en esta zona o para todos los que habitamos, nos da el oxígeno correspondiente. Creo que gracias a esta arbolización podemos de repente vivir en este área verde, al menos hay atracción turística, etcétera, etcétera. Y cambiando totalmente de tema, el cine sigue haciendo noticia. Para el congresista Johnny Peralta, la nominación de la Teta Asustada al Oscar es una oportunidad para modificar el impuesto municipal a los cines en favor del séptimo arte en el Perú. Se trata de destinar un porcentaje de lo que pagan las salas de cine a las municipalidades y ese monto destinarlo a la producción de películas nacionales. Podemos ir a la reducción del impuesto y ese porcentaje que puede ser un aporte va directamente a financiar Conacine a través de fondo, adicionalmente a lo que establece la ley del cine vigente que manda que el Estado a través del Ministerio de Educación debe hacer una transferencia de cerca de 8 millones de soles a Conacine. La idea es que el Estado cumpla con los 8 millones más los 6 millones que recibirían a través de esta ley ya serían 14 millones que tendría Conacine para promover, incentivar la producción a nivel nacional. Asimismo, el congresista aprista reconoció el importante acuerdo sobre cómo repartir este porcentaje entre los distribuidores y exhibidores de un lado y los productores y técnicos del otro. La próxima semana, entre lunes o martes, estamos convocando una reunión ya de trabajo, un representante por cada sector, los congresistas para hacer la nueva redacción y a través de ese texto vamos a comenzar a trabajarlo en las comisiones correspondientes. El proyecto de ley 3091 también contempla el apoyo a la cinematografía regional, a la capacitación del personal técnico y profesional, así como el respeto a las normas laborales al interior de la industria audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!